La obra de José Luis Zumeta ha estado muy presente en la cultura vasca y por tanto también en el Museo San Telmo. De una u otra manera, hemos ido coincidiendo con él en los caminos del arte y de la creación. El museo conserva diversas obras del artista, pintura, escultura, carteles, estampas. Una magnífica pieza suya se expone en las salas de arte vasco, y tanto el artista como su obra son imprescindibles cuando se habla del desarrollo de la cultura vasca en el movimiento Esdocamairu, en proyectos como Ikimilikliklik o en diferentes iniciativas en favor de la euskera. Zumeta participó en exposiciones en el museo a lo largo de los 80 y los 90 y en los últimos años también ha estado en San Telmo, entre otras con la exposición Gaurkos de la CIOAC en 2016. Actualmente también encontramos a José Luis Zumeta en la exposición Poética retrospectiva de Anjone Lisegui, con un retrato que le hizo el fotógrafo en su estudio y con un audiovisual sobre el proyecto Urrach Berriak de 1975. Hemos pedido a María José Aranzasti, quien ha sido su amiga y comisaria de esta exposición, unas palabras en recuerdo de Zumeta. Zumeta, tras su participación como miembro activo del Grupo Gaur, emprendió una larga trayectoria, siempre autodidacta, con un espíritu de gran libertad creativa, alternando la abstracción y la figuración, al igual que lo hizo su gran amigo Rafa Valerdi, convirtiéndose también en uno de los grandes creadores vascos emblemáticos de la posguerra. Su pintura colorista y vital, la magia del color zumetiano, que transita por toda su obra artística, es multidisciplinar, porque no hay que olvidar que Zumeta es pintor, es ilustrador, es escultor, es muralista y también un gran realizador de atractivas serigrafías junto con su hija Ushua. Este artista vasco, ya universal, estará siempre con nosotros en nuestro imaginario colectivo, como lo están las obras de Zumeta, que alberga el Museo de San Telmo, como es el importante mural geométrico de la década de los 70, dentro de esa serie de los murales geométricos, así como varias pinturas informalistas de 1972, así como carteles y rabados diversos, y también una obra importante, una de las que conformaron la exposición en San Telmo de 1985, la famosa exposición de Papiroac, que fue todo un edicto en su trayectoria, siendo una de las etapas más gozosas y más fructíferas de toda su trayectoria, en la que el artista, Zumeta, se ve perfectamente el mundo de la fantasía, su imaginario de ricos y explosivos colores, todo un universo plástico zumetiano, en una exposición inoblidable para todos los que la vieron entonces, y en la que Zumeta se convirtió en un verdadero mago del color y en un auténtico virtuoso por la pasión de pintar que la ha acompañado a lo largo de su vida. La reiteración temática, en varias ocasiones, del tema del Guernica, bien en pinturas con esculturas de madera, también en película, la gran etapa de la década del 2000, de los grandes formatos pictóricos, sus carteles, los retratos, las portadas de los discos tan significativos de su gran amigo Miquel Aboa, la ilustración de libros, ligados siempre con la literatura, la poesía vasca en euskera, forma ya parte, imprescindible, podríamos decir, de nuestra cultura vasca contemporánea. Besar cada andibat, un abrazo a toda su familia, en especial a sus hijos, y a todos los amigos que compartimos la pasión del arte y disfrutamos con la obra de Zumeta.